Ante la emergente situación que vive el mundo entero, ocasionada por la pandemia COVID-19, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad a la luz del mundo en El Salvador, realiza entrega de canastas con granos e insumos básicos. Para conocer más de esto, abordamos al pastor jurisdiccional de la nación, Rogelio Rojas González. En respuesta a la interrogante, ¿cuáles son las actividades que ha realizado la congregación en apoyo a las familias afectadas por el COVID-19? Detalló lo siguiente. Una vez venido este problema de la situación de la salud, esta pandemia, el COVID-19, la Iglesia, siguiendo las instrucciones del santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ha hecho varias cosas. Una de ellas, respetando a las autoridades y respetando también a la autoridad de la salud, las casas de oración han sido cerradas por un tiempo, mientras pasa esta pandemia. Pero a la vez, también, en las instrucciones del varón de Dios, se han desarrollado diferentes actividades en beneficio de la Iglesia. La Iglesia se junta con un solo hombre y empieza a dar donativos, empieza a traer víveres, empieza a traer, por lo que conforma la canasta básica, en abundancia, en todas las áreas mencionadas, en Oriente, en Occidente, en el Centro. Hubo un acopio de víveres, de alimentos no perecederos, y se empezaron a hacer las despensas. Hay hermanos que Dios ha bendecido en el aspecto material y han traído costales de arroz, de frijol, han traído papas, han traído frutas, han traído de todo, de todos los alimentos que hay, han traído en abundancia. El día de antier, un hermano, regaló un camión grande de cargador de chile dulce, aquí le dicen, en México lo conocemos como chile borrón. Y aquí, aquí a la Iglesia de Belén trajo 35 costales, que prácticamente viene siendo cerca de una tonelada. Así que, la Iglesia, en las diferentes áreas, en el Oriente, allá están en abundancia los alimentos no perecederos, en el Occidente, de la misma manera, en el Centro, de la misma manera. Así que, la Iglesia, siguiendo las instrucciones apostólicas, está muy bien atendida, gracias a Dios y a la oración de su santo apóstol, siguiendo sus indicaciones, siguiendo sus recomendaciones. En todo el territorio salvadoreño se está repartiendo estos víveres, pero ¿a quiénes está ayudando la Iglesia? La Iglesia, tiene una instrucción apostólica, una instrucción de nuestro Señor Jesucristo, de que se haga el bien a todos. Así que, la Iglesia, se preocupa, primeramente, por los domésticos de la fe, los internos, cubre sus necesidades, pero a la vez, también, apoya a aquellos, que aunque no pertenezcan a la Iglesia, también, se les hace llegar, un bien, se les hace llegar, una canasta básica, para sus necesidades, se les hace llegar, a través de los hermanos, diciéndoles, que el apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, envía esta despensa, o esta canasta básica, para su alimentación, para su apoyo, así que, los beneficiados, son, tanto, los internos de la Iglesia, los miembros de la Iglesia, como aquellos, que no lo son, sin importar, de qué religión sean. En general, cabe resaltar, que estas actividades, han sido realizadas, con el apoyo, de un grupo de adeptos, que usando los elementos, de bioseguridad necesarios, han preparado, y distribuidos, los paquetes alimenticios, a todos los beneficiarios, en las tres zonas del país. Asimismo, ha sido inmediata, la organización, para dar, a los servidores públicos, alimentos, como refrigerios, desayunos, agua, y más, pues, desde que dio inicio, de la contingencia, en el país, se encuentran, haciendo su labor, por la nación. En este contexto, podemos decir, que los buenos corazones, no han faltado, y han considerado, que a pesar, de no ser mucho, de esta manera, contribuyen, en la larga jornada laboral, que efectúan. Todo esto, ha sido muestra, de la solidaridad, y altruismo, con los policías, y militares, ante su arduo trabajo, de proteger, la nación, para evitar, la propagación, del COVID-19. Estas acciones, además, llamaron la atención, de la sociedad salvadoreña, por ende, los medios nacionales, no faltaron, para ampliar, las buenas obras, que los adeptos, pertenecientes, a la comunidad religiosa, han venido realizando. Cabe destacar, la organización, para dar cumplimiento, a las medidas, de sanitización, en las colonias, e iglesias. Entre estas, han realizado, campañas de fumigación, todo esto, con el objetivo, de la desinfección, de casas y calles, lo que sin duda alguna, contribuye, a contrarrestar, la propagación del virus. Si es en el aspecto, de la sanitización, los templos, han sido fumigados, las oficinas, los salones, de los niños, donde estudia el coro, las calles, porque hay colonias, de hermanos, aquí en El Salvador, está en, en Lourdes, por ejemplo, la colonia Hermosa Provincia, colonia de hermanos, se sanitizó, toda el área, y también, a la entrada, de la colonia, como en la maestra, Aron Joaquín, y en otras colonias, también de la iglesia, aquí en la hermosa provincia, de Belén, hay hermanos, a las entradas, proporcionando, todo lo necesario, para el cuidado, contra este, este virus. Estamos al pendiente, estamos al cuidado, los hermanos, en la montaña, los hermanos, en la ciudad, los hermanos, en las rancherías, o pueblos, aledaños a las ciudades, están siendo atendidos, en todos los aspectos, tanto en la alimentación, como en la salud, como también, en la alimentación espiritual, el auxilio espiritual, también, a todos los hermanos. todo esto, se está haciendo, aquí en la República del Salvador, y Dios nos ha bendecido, así como en otros países, también se están haciendo, las actividades, la iglesia, aquí en el Salvador, también, está, en esa obediencia, y en ese amor, por la iglesia, atendiéndola, en sus necesidades. Estas obras humanitarias, de solidaridad, son producto, de la enseñanza, que habita, en los corazones, de los hijos de Dios. Apóstol de Jesucristo, Dios nos bendiga. Para LLDM Noticias, Milton López.